¡Largaron! El número 4, por el lado de la vista, que es el número 5, Virtulo hace el 6. Último 300, Beto Balico va dominando las acciones. El número 2 con ventaja sobre el 1, que se resiste por dentro. Abre y en búsqueda de los punteros resueltamente el número 4. Último 120, Beto Balico, siempre el 2, pequeño, ventaja sobre el 4, que insiste en búsqueda del puntero. Último 50, Beto Balico, siempre el 2, con ventaja sobre el número 4. Pocos, Beto Balico, 2, con ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco.